Y esto que simboliza son tambores, como tambores, o tambores, o tambores, no, eso es fundamento de los santos, de Africa. Ah, pero adentro, es porque suenan, o guardan algo. No, no se guardan nada, eso es un fundamento que trajeron ellos de su país. Usted nacio aca, en Sancho Ipéritu? Yo nací aca. Si? Si. Y que el tenia esto, su madre? Si, mi antecesor, el viejo. Ya? Si. Y usted toca algún instrumento? No, yo no, pero lo sigo, como decís. Pero canta. Lo sigo, la casa que viene a tocar aquí cuando hay fiesta. Ah, si? Actividad. Igual esta Jesús, y otros santos. Esa santa, la purisima concesión. La purisima. Ah, que impresionante. Hay un aroma aquí, asi muy especial. Buenas tardes. Buenas tardes. Ese es el malo mío. Mucho gusto. Y esa foto? Esa era de los viejos de esta casa, que murieron ya. De su familia? Mi familia. Y esas tambien son ofrendas? Si, son cosas de hecho. Esto es una capa? Si. Y usted la mantiene abierta hasta que hora? Ya, hasta la mas tarde. Si? No se acueste y se acueste. Ah, ya, hasta tarde. Y cuando usted no, cuando usted sale, cierra? Se queda el? Mi hermano. Si, porque alguien tiene que cuidar y velar por si alguien quiere visitar. Eso? Esa plata, como se llama? Esa es la que huele. Esa es la que huele? Si, esa es la que huele. Si, es la que huele. Si, que aroma. Si, si, muy linda. Te pones un garrito, un cuarto y... Perfuma todo. Perfuma todo. Qué lindo, las felicito. Porque mantienen la tradición. En la caja. En la caja. En la caja. Es que se me olvida. Le quedan veinticinco minutos. En la caja. Le quedan veinticinco minutos. ¿Adentras? Ah. Ah, sí. Ahí sí. ¿Puedes venir a la caja? ¿Puedes venir a la caja? ¿Con qué? ¿Y después pedir? ¿Y después pedir? ¿Buen día? El viaje de la iglesia y vuelve. ¿Y el Santos? Este es la policía. ¿Y esto? El viejo lado. El viejo lado. ¿Pero yo? No, usted rincón es de... El rincón es del viejo lado. ¿Y qué le ha hecho estas esculturas? ¿O las ha tenido que comprar? ¿Usted le ha tenido que comprar la... la cultura, la...? ¿Viene un punto de tiempo o se viene robando las esculturas? No. ¿Hay algo muy nuevo? No, no, eso no. No, no, eso no. No, no, eso es... Están bien cuidadas. Están bien cuidadas. Están bien cuidadas. Ah... A ver, Dios, ¿sabes? Tendrá tu hecho. Sí, ¿sabes? Ni yo misma sé. ¿Y esos acordados? No, esos son personas que hacen promesas. Y entonces... ven las cosas, ¿no? Y entonces lo visten, entonces lo salió a él. Le traen capas, le traen las telas y así. Así es como lo viste. ¿Le ha tomado foto o no se puede? Sí, ¿cómo que no? Sí.